wow no lo puedo creer ya me llegó wow tanto sacrificio que hice y lo logré esto fue una meta que pude lograr invirtiendo mi dinero poco a poco mi gente lo logré estoy bien contento vamos a abrirlo, donde se abre aquí? wow no llego a ver oh wow yeah esto es que dice it's my pleasure to present you with your crypto.com visa file wow oh 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 yeah mi gente todo es posible solamente tenemos que trabajar arduamente mi gente esta es la jay esta es la de metal ya con esto yo adquiero muchas monedas cuando hago los staking porque ellos aumentan el porcentaje de staking cuando usted tiene cierta cantidad de monedas crow mi gente lo logré estoy sumamente contento si yo puedo cualquiera puede gente en la visa de la compañía crypto.com lo logré mi gente yeah gente yo siempre hago estos videos para motivarlos educarlos y presentarme como evidencia de que todo es posible mi gente y me llevo diciendo yo me voy a convertir en millonario lo voy a lograr mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo video bendiciones éxitos y peace y